El Bajo Magdalena se distingue por tener numerosas ciénagas, que son los amortiguadores naturales del río. Hoy están disminuyendo no solo por la sedimentación, sino por el aumento de las fronteras agrícola y ganadera. En la zona cenagosa, el río Magdalena se bifurca en los brazos de Loba y Mompós. El primero tiene mayor caudal, por lo que Magangué ganó importancia en detrimento de Mompós. que permaneció aislado por la sedimentación. Mompós, durante la colonia, fue el puerto más activo sobre el Magdalena. Simón Bolívar pasó muchas veces por aquí y con la ayuda de 400 mompocinos, emprendió la llamada Campaña Admirable. No es fácil llegar a Mompós por tierra, pues hay que tomar el ferry, lo que ha contribuido a su preservación. Esto va a cambiar. La ruta del sol entre Cartagena y Bogotá pasará por aquí. Tú vienes a Mompós, es una ciudad del siglo XVIII, pero ya se empiezan a abrir las vías de comunicación. El gobierno nacional ha hecho todos estos planes de carreteras. Queremos el desarrollo también, lo necesitamos, pero tememos de lo que vaya a suceder cuando ya estas carreteras estén terminadas. Con la inminente llegada de las carreteras, el precio de las casas de Mompós está disparado. Las que valían entre 60 y 100 millones, hoy pueden costar 500 millones o más. Mompós, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO hace 20 años, ha recibido una ayuda vital del Ministerio de Cultura. Algunas de sus principales calles y plazas han sido adoquinadas para sacarlas del barro. Todavía hay mucho por recuperar en esta ciudad única. Los mompocinos no se dan cuenta de la joya que tienen. Hay basureros al pie de las nuevas obras y en las orillas del río. En Mompós, como en algunas poblaciones ribereñas, la infraestructura portuaria se limita a modestos muelles flotantes suministrados por Cormagdalena. Otros pueblos no han conocido jamás un muelle. Aguas abajo, a 100 kilómetros de su desembocadura, está el canal del dique, que se hizo para facilitar la comunicación de Cartagena con el río Magdalena. Inicialmente fue una serie de ciénagas de difícil navegación que dependían del nivel de las crecientes. ¿Los españoles no hicieron el canal del dique? No lo hicieron los españoles. El canal del dique fue hecho en un 97% en el siglo XX. El dique fue hecho a la Brava en 1923 con una gran draga de succión que se trajo sobrante del canal de Panamá que se llamó la draga dique. El canal de 113 kilómetros se desprende del río a la altura de Calamar y desemboca en la bahía de Cartagena, creando graves problemas de sedimentación que llegan hasta los corales de las Islas del Rosario. El desbordamiento del canal ha generado tragedias. Hace cuatro años la ruptura de un terraplén devastó a varios municipios en el norte de Bolívar y sur del Atlántico. Murieron al menos 380 personas, 540 fueron declaradas desaparecidas y unas 180 mil resultaron damnificadas. Una tragedia similar puede presentarse con otro fuerte invierno. Las soluciones para evitar nuevos desastres estarían en manos de un estudio de una firma holandesa que cuesta 66 mil millones de pesos y que deberá entregarse en octubre del 2015. Todo indica que el estudio holandés recomendará ser exclusas con compuertas para regular el caudal del canal, lo que ya se aconsejó en 1774. Luego de 1550 kilómetros, el río Magdalena llega a Barranquilla, una de las pocas ciudades que solo en el departamento del Atlántico utilizan al río como fuente de sus acueductos. En el puerto de Barranquilla, que tuvo problemas de sedimentación por muchas décadas, se construyó un dique direccional en 1994 que aumentó el caudal, disminuyendo los sedimentos. El dragado en este tramo se ha reducido en un 75%. Hace dos años, Barranquilla dejó de darle la espalda al río Magdalena y construyó la avenida del río de dos kilómetros y para los peatones un malecón de 500 metros. Y hay más. Se invertirán 500 mil millones de pesos durante 10 años en el proyecto de La Loma sobre 96 hectáreas que tendrá condominios, centros comerciales, colegios y puestos de salud. El río en su recorrido pasa de tener un caudal de 260 metros cúbicos por segundo en el Alto Magdalena a 7 mil metros cúbicos por segundo en su desembocadura. Luego de recorrer 11 departamentos y recibir innumerables maltratos, el río Magdalena, a la derecha, llega a Bocas de Ceniza para morir en el Mal Caribe. ¡Gracias!